que el Ejecutivo Federal suscribe, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre las mismas. Desde 1836 en la Constitución Centralista se otorgó esta facultad exclusiva del Senado en política exterior. Aunque la tradición parlamentaria ha sido que las dos cámaras realicen diplomacia parlamentaria, en estricto sentido sólo debería ser la Cámara de Senadores. Por ejemplo, un símil y aprovechando el momento coyuntural, hoy salgo a España. Voy a cumplir labores de diplomacia parlamentaria. En estricto sentido, la política exterior y la diplomacia parlamentaria debería ser ejercida por el Senado, por los senadores. Pero la tradición política ha sido que ambas cámaras acudan a congresos interparlamentarias y reuniones internacionales. incluso hay una regla en materia de interparlamentarias. Cuando sales del país a representarlo en una interparlamentaria, quien preside la delegación mexicana es el Senado de la República. Cuando la interparlamentaria se realiza en México, la preside la Cámara de Diputados. Entonces, esa es una de las múltiples facetas de la política internacional, de la política exterior. Y es una actividad muy importante la que lleva a cabo el Congreso mexicano. Aunque con el tiempo, debo de reconocer que se ha desvirtuado tanto que las críticas son fuertes a que se trata solo de turismo parlamentario. Y hay una crítica constante porque ves a los senadores o diputados subidos en camellos o arriba de las pirámides o cometiendo indiscreciones en los bares o gritando o asumiendo comportamientos que en México pueden ser normales, pero en otros países no tanto. Es decir, esto nos ha llevado a tener una crítica internacional. Pero ahora, por ejemplo, tenemos tres años que no se celebra. Se celebran cada año. Y ahorita se las platico. Hay distintas actividades de diplomacia parlamentaria, distintos tipos de reuniones. Son reuniones interparlamentarias, que estas son mecanismos de diálogo y concertación entre legisladores del mayor nivel posible y que encontramos su materialización en acuerdos firmados firmados entre las máximas autoridades parlamentarias y que deciden objetivos que vinculen los congresos de ambas naciones para el intercambio de experiencias en el ámbito legislativo. Los parlamentos con los cuales se establecen estas reuniones son aquellos que guardan una prioridad en la estrategia en la estrategia de vinculación del poder legislativo en México. Con España tenemos muchos años de celebrar estas reuniones interparlamentarias. Esa es una. El otro es los grupos de amistad. Ese es otro tipo de reunión. Hay un grupo de amistad, México-Israel, México-Argentina, México-Chile, México-Europa, México-Inglaterra y lo conforman legisladores afines a estos países o de origen con estos países. Y las asambleas parlamentarias internacionales son otro tipo. No es lo mismo una reunión interparlamentaria que una asamblea parlamentaria. La asamblea parlamentaria son órganos deliberativos, deliberantes, a través de los cuales se procura el diálogo, la discusión de temas de política e interés común para parlamentarios que gobiernan en el mundo. México pertenece a varios órganos interparlamentarios. En las asambleas parlamentarias se realizan acciones legislativas para armonizar a nivel internacional normas y asumir acciones comunes frente a amenazas o conflictos que involucren a los estados o parlamentos miembros. Y se emiten declaraciones conjuntas, acuerdos o protocolos que comprometen a las partes. Entonces son reuniones interparlamentarias, grupos de amistad, asambleas parlamentarias y foros parlamentarios temáticos. Esta clasificación de foros parlamentarios temáticos son los encuentros interparlamentarios de carácter temporal, de carácter temático, de carácter coyuntural. Por ejemplo, ahora en la COP en Egipto se llevó a cabo una reunión internacional sobre el cambio climático. Ese es un foro parlamentario, aunque fue un foro entre gobiernos, pero también participaron parlamentarios. Pero hay foros parlamentarios que solo agrupan a parlamentarios y son reuniones para analizar la evolución de ciertos temas. Estos encuentros son organizados por una asamblea parlamentaria con el fin de permitir interacción con representantes de los parlamentos de todo el mundo. No sé si esté la gráfica para que les faciliten los tipos de reuniones que tenemos. Estas son, ¿no? Sí, tipos de reuniones. Aquí están los tipos de reuniones. Porque es muy importante, quizá la gente piense que son temas muy triviales estos. No, son temas jurídicos. Por eso cuando los senadores, y lo digo con respeto, dicen, es que mi prioridad es aquí participar en un evento de carácter político, se le puede decir, no, tu prioridad es representar al Senado. Tu prioridad es cuidar la Constitución y la ley. Y la diplomacia parlamentaria es una obligación constitucional que tienes que cumplir con ella. No es un asunto de placer ni de gusto, sino que son órganos instituidos y órganos que debe uno observar y cuidar porque la contraparte, en este caso los españoles, son muy formales y están esperando la reunión interparlamentaria después de los tres años. Ahora me gustó una caricatura que leí temprano, no sé si la vieron, de un monero que yo respeto mucho. Entonces, dice, ya me voy a Madrid, lo único que me voy a perder es el frutzi y la torta. Lo vi, no me va bien nunca, no tan bien, pero no es así, porque hay retos de la diplomacia digital. Ahora, que hubo esta parte del COVID, muchos de los foros los realizamos por la vía digital, por las medidas sanitarias, las interparlamentarias, a consecuencia de la pandemia, realizábamos reuniones diplomáticas parlamentarias vía virtual. En estos dos años no ha habido casi prácticamente temas ni reuniones internacionales. Ahora, son distintas organizaciones internacionales en materia de diplomacia parlamentaria. Algunas de ellas son la GOPAC, a ver si está el cuadro también de las distintas organizaciones, la Alianza del Pacífico, la COPPA, todas las vías parlamentarias. Ahí México pertenece a varias de tipo general. Por ejemplo, para mí la más importante es la OIP, la Unión Interparlamentaria Mundial. Esto que le estoy platicando, ahí pertenece como 180 países y nos reunimos cada año en Ginebra. Es una, hagan de cuenta, es un órgano institucional del mundo y tiene su sede, su sede está en Ginebra y se llevan a cabo reuniones ordinarias cada año. Creo que se celebra en estos meses y duran seis u ocho días discutiendo temas internacionales y se traduce en siete idiomas. Ahí están los árabes, los asiáticos, los americanos, de todos los continentes, 180 países, si no mal recuerdo, y es la OIP, la Unión Interparlamentaria. Aquí está. Se las voy a decir, a ver si podemos poner las gráficas rápido. Y esa es la sede. Entonces, sí es un órgano impresionante. Para mí este es el más importante. Se celebra dos sesiones ordinarias cada año, uno en Ginebra y uno fuera de Ginebra. Creo que este año fue en Indonesia. Entonces, cada año se celebra una sesión ordinaria de todo el Parlamento, de la Unión Interparlamentaria Mundial. Y para mí, yo participé en esta, ahora no he podido, pero fue la que más me gustó, la OIP. Entonces, es carácter permanente. Tiene más de 100 años que se está reuniendo y encuentras a todos los países del mundo. Y repito, se traduce en siete u ocho idiomas simultáneamente la sesión. Ahí está la COP y el Parlamento Latinoamericano. Hay un Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, que nosotros participamos también como miembros de este Parlatino. Recientemente, en Baja California Sur, el lunes pasado, tuvimos una reunión del Parlatino. Viene, esos son los tipos de reuniones, vienen parlamentarios de, este es el Parlamento, ¿cuál es? Hacia Pacífico. Hacia Pacífico, ese es otro, ordinario, es otro órgano. Estén dando los tipos de reunión y estas son más o menos, está en el libro, se los estoy dando simplemente como una guía, pero quiero que lo lean completo en el libro de texto del semestre, que es el de Poder Legislativo, segunda edición. Entonces, estos son los tipos de reuniones que tenemos y estos son los tipos de congresos y aquí a estas organizaciones participamos como miembros. Entonces, no crean ustedes que por no querer ir a la marcha, inventé una salida a Madrid. No, aquí está demostrado que son entes regulados por el derecho internacional y por el derecho nacional y que nosotros tenemos que participar en ellos en razón de ser miembros. Además, se paga, ¿eh? No crean ustedes, ¿quién sostiene estos organismos como la UIP, como el Parlatino, como la COP, como Asia Pacífico? Paga México una parte, el Congreso Mexicano, el Senado y el Congreso Nacional tienes que pagar porque en la UIP tiene órganos de trabajo ordinario todo el año y sostienes el edificio y empleados y todo. Entonces, México aporta una cantidad de recursos para sostenimiento de la Unión Interparlamentaria Mundial. Entonces, México es miembro activo y tiene derecho a asientos. También tenemos asientos en el Parlamento Europeo, por ejemplo, en Estrasburgo. También hay observadores y miembros del Congreso Mexicano en el Parlamento Europeo y en la Comunidad Económica Europea. Entonces, tenemos asientos en muchas partes y tenemos que cumplir con lo que llamamos diplomacia parlamentaria. Entonces, es muy importante. Ahora, ha evolucionado mucho, sí, y con el mundo digital también hay una relación muy estrecha con todos los parlamentarios y parlamentarias del mundo. Tenemos una, por ejemplo, ayer que estuvo Boric, Boric, presidente de Chile, vino acompañado con 12, que ahorita voy a verlos, 12 parlamentarios. Ayer los atendimos y hubo un intercambio entre parlamentarios mexicanos y parlamentarios chilenos. Y entonces hay una interparlamentaria México-Chile, como hay también México-Europa, como hay México-Cuba. Tenemos varias interparlamentarias que cada año nos reunimos con esos parlamentos. Y Chile planteaba ayer intensificar la relación de ambos congresos. Ellos vinieron ayer y nos invitaron a firmar convenios de cooperación ahora que Chile está en este nuevo proceso de su país. con la izquierda encabezada por Boric. Aunque me decía él que traía problemas en el Congreso, no tienen precisamente lo que en México logró el presidente López Obrador, tener mayorías que pudieran ser gobernables en el desarrollo de la función. Entonces, ayer, y normalmente estuvieron, por ejemplo, diplomáticos, digo, parlamentarios de Reino Unido hace ocho días. Y vienen continuamente árabes, indoneses, hindús. O sea, México es muy atractivo y tenemos permanentemente tratos con ellos. Sí, ya sé. Es que les iba a dar las calificaciones, pero no quiero dárselas porque voy a revisar las 100. No, es que es el último día y yo estaré fuera, pero me alegra mucho que hayan sido tan regulares, la mayoría, porque tengo faltas de algunos. Mauricio, bueno, ¿por qué se los digo? Vladimir, María de Lourdes. ¿Sí? ¿Tienes una? 26 de agosto. Jorge Iván. Bueno, este, y evalué los cuatro. Pero, Carla, ¿está Carla? ¿Por qué no presentaste este trabajo, Carla? Porque tuve que tener un asunto, bueno, dos asuntos muy importantes en mi trabajo, una de relación con los prenderos de Estado y otra de una auditoría y no me fue posiblemente.